La sonrisa de esta actriz esconde una trágica historia. Antes de brillar en los guardianes de la galaxia, Pum Clementive perdió a todas las personas que amaba de forma cruel e inesperada. Pum era solo una niña cuando tuvo que vivir los momentos más difíciles con su familia. Su madre padecía esquizofrenia, por lo que no era capaz de cuidar de ella y su hermano. Aunque recibía mucho amor de su padre, él murió a manos del cáncer. Cuando Pum cumplió cinco años y tuvo que dejar su natal Canadá para ser llevada a Japón, donde quedó al cuidado de sus tíos, sin imaginar el nuevo golpe que recibiría años después. Su tío falleció inesperadamente, dejando a la familia en la ruina. Mi tío era como un segundo padre para mí. Cuando murió entré a la escuela de leyes para complacer a mi tía, pero eso no era para mí. Pum abandonó la idea de ser abogada y trabajó como mesera y vendedora en algunas tiendas de París para reunir dinero. La frustración de no avanzar en la vida la acercó al teatro, lo que por primera vez le dio tranquilidad y felicidad. Crear mi propio mundo pequeño y manera de moverme y conectar con las emociones reales. Cuando intentó llegar por primera vez a Hollywood, Pum asustaba a todos cuando contaba la historia de su pasado. Dejó al importante director Spike Lee impactado con lo que había vivido. Él me estaba haciendo todas estas preguntas, así que le conté que mi padre había muerto cuando yo tenía 5 años. Mi madre tenía esquizofrenia y no podía cuidar de nosotros. Pero yo estaba tan contenta de estar ahí que se lo dije con una sonrisa en la cara, como una demente. Pum empezó a destacar en series y películas que empezaba a mejorar. La actriz nuevamente pasaría por un horrible momento el día que cumplió 25 años. Recibió la noticia de que su hermano había perdido la vida, por lo que ya era oficial. Pum había perdido a toda su familia y el único consuelo que encontró fue en su trabajo. Ahora tengo miedo que alguien más muera en mi siguiente cumpleaños, pero así es la vida. Sus habilidades en taekwondo le ayudaron a conseguir varios papeles en películas de acción, y con el tiempo llamó la atención de los productores de Marvel, quienes pensaron que era perfecta para el papel de Mantis en Los Guardianes de la Galaxia. Pocos imaginarían que esto le ayudaría a cerrar un ciclo con lo que aprendió del personaje. Tras años de luchar contra las desgracias, Pum ganó la confianza suficiente en sí misma para pelear dentro y fuera de las pantallas. Las amargas experiencias no la quebraron. Solo la hicieron más fuerte. Y hoy goza del éxito que seguramente su familia deseaba para ella. ¿Ya conocías la historia de esta actriz? ¿Conoces a alguien que haya perdido a sus seres más queridos?